hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo que tenía ganas ya de hacerse los de hace un buen rato pero por equis o mangas siempre se me olvidaba pero recibí un correo electrónico esta mañana sobre algunos productos gratis que puedo obtener y me acordé de hacer este vídeo este programa se llama social nature y de qué se trata es un programa donde nos ofrecen productos naturales orgánicos más saludables completamente gratis así es ya saben que componer para comida es muy difícil y componer para comida natural orgánica y saludable mucho más difícil y entonces esta página me gusta por eso de qué se trata esta página o qué se requiere para obtener esos productos gratis bueno en el primer comentario te voy a dejar el enlace que te va a traer esta página donde te vas a registrar una vez que tú te registres te van a hacer unas preguntas y dependiendo las contestaciones que tú des es que ellos se van a basar en qué ofrecerte una vez que tú ya hayas contestado esas preguntas pues te van a empezar a ofrecer productos naturales orgánicos gratis y lo único que se requiere es que si tú ves algún producto que te gusta le hagas clic al producto contestas unas preguntas sobre ese producto qué es lo que te interesa de este producto o por qué lo quieres probar son preguntas súper fáciles y lamentablemente son preguntas todas en inglés pero yo les he mencionado que ustedes pueden ir a google translate les he hecho un vídeo de eso donde pueden copiar la pregunta y ponerla ahí y se las traducen en español si no pues pueden preguntarles a sus hijos o a algún familiar que los ayuden y lo recomiendo mucho porque como les digo son productos saludables orgánicos caros que normalmente no podemos componer para ellos otra cosa que requiere este programa es que una vez que tú califiques para el cupón te lo mandan en unas cuantas semanas tú vas a la tienda lo compras lo pruebas y regresas a la página y das tu opinión sobre el producto contestas unas cuantas preguntas y eso es todo si quieres poner fotos comiendo o tomando el producto lo puedes hacer si no no yo nunca lo hago simplemente contesto las preguntas doy mi opinión sobre el producto y eso es todo y esto lo tienes que hacer dos semanas después de que lo hayas comprado si no lo haces entonces no te van a seguir ofreciendo productos gratis y pues es un intercambio yo te ofrezco un producto gratis pero a cambio necesito que me des tu opinión sobre el producto entonces pues si se vale verdad ahora otra cosa que hace este programa súper súper buenísimo es que algunas veces me ha tocado que me dan un producto completamente gratis y que creen tenemos reembolsos en las aplicaciones como hipota shopkick entre otras entonces aparte de hacer el producto completamente gratis lo va a hacer gratis y con ganancia y les aseguro que si me ha tocado varias veces esto donde me dan el producto gratis y tenemos reembolso en otras aplicaciones entonces como te digo en el primer comentario te voy a dejar el enlace que te va a traer a esta página que se ve así y aquí es donde tú te vas a registrar registrarse 100% gratis y tú vas a registrarte poniendo tu correo electrónico una vez que pongas tu correo electrónico te va a traer esta página donde tú vas a poner tu nombre vas a poner vas a crear una contraseña y vas a poner tu código postal una vez que tú hayas hecho eso esta es la página donde te va a traer donde aquí es que te van a estar preguntando preguntas y ya dependiendo lo que tú contestes es que ellos se van a dar cuenta qué es lo que te gusta qué es lo que comes qué es lo que no y ya basado en las contestaciones es que ellos te van a empezar a ofrecer productos gratis por ejemplo una de las preguntas que hacen es qué categoría estás más interesada tú en mejorar por ejemplo aquí yo estoy interesada en mejorar este cosas para la comida como las cosas que vienen en lata o en caja golosinas demás vamos a hacer en cuidado facial cuidado productos del cuerpo bebidas vitaminas y suplementos maquillaje productos para la casa también me gustaría el vino este dulce productos para hacer como pasteles o paquencitos tú vas a contestar lo que tú quieras aquí y aquí te preguntan cuál es tu gender si eres hombre o mujer y aquí cuando es tu cumpleaños y le haces clic en submit una vez que ya hayas contestado las preguntas pues ya estás registrado bueno pues una vez que se registran ustedes van a venir a la página principal que se va a ver así normalmente lo único que yo aquí chequeo en esta área es esto donde dice try products y aquí es donde ustedes van a ver todos los productos que están ahorita siendo ofrecidos y pues si hay uno que les interesa ustedes le hacen clic y contestan unas preguntas y si ustedes califican automáticamente les van a dejar saber en el momento que califican ponen su información su dirección y ya pues les mandan su cupón para un producto gratis entonces aquí en la página principal vamos a hacerle clic a try products y estos son los productos que ahorita me están ofreciendo a mí ahora los productos varían de persona en persona dependiendo en lo que tú contestes cuando te registres entonces a mí me están ofreciendo estos productos me están ofreciendo por ejemplo esta comida para gato que es orgánica porque cuando yo me registré pues en ese momento yo tenía un gato y puse que tenía pues un gato entonces me están ofreciendo estas crackers galletitas orgánicas me están ofreciendo esta leche todo lo que dice free sample son pruebas muestras gratis o sea te contestas unas preguntas y calificas te mandan un cupón por correo y tú ya vas a la tienda y lo compras entonces lo que dice esto por ejemplo este get 25% off que es un descuento de 25% pues también esta página nos ofrecen descuentos en productos orgánicos comida orgánica saludable y estos descuentos son códigos que nos dan para hacer compras en línea no en la tienda hay 10% hay 30% también en productos para el cuidado facial pero yo en lo que me enfoco el 100% de las veces aquí es en esto free sample porque como les digo pues son productos gratis orgánicos saludables si calificamos nos mandan nuestro cuponcito también puedes aquí ir a donde dice launchpad y aquí es donde también te ofrecen descuentos de productos hay refrescos hay más variedad que en la página anterior que les enseñé entonces puedes obtener 25% o simplemente aquí te dan información sobre productos orgánicos a donde dice how it works aquí básicamente te dan más información del programa our values y our story aquí te dan más información de los valores y la historia del programa de social nature si tú quisieras invitar a amistades para que se unan a este programa lo único que le haces es aquí clic a donde dice invite friends and win y ahorita puedes referir a personas no recibes nada simplemente que pues al tu referirlos ellos se benefician ya que pues pueden obtener productos gratis y pues a ti te meten como en una rifa de 100 dólares para una tarjeta de regalo una vez que ya hayas recibido tu cupón en el correo vas a la tienda y compras el producto dos semanas después vienes aquí a la página y es donde vas a dar tu opinión otra cosa es que por si se te olvida hacer esto ellos te van a mandar un correo electrónico recordándote que tienes que dar tu opinión bueno pues vienes entras a tu cuenta y vas aquí a donde está tu nombre y le haces clic a donde dice my products una vez que le hagas clic ahí a mis productos te trae esta lista donde están todos los productos que has calificado y que o ya recibiste o todavía no recibes pero ya van en camino como ves mi lista es extensa yo he recibido todos estos productos completamente gratis y he recibido pan he recibido pastillas he recibido pasta de dientes he recibido cosas de belleza bebidas como ves la lista está extensa porque yo llevo usando este programa más de dos años entonces no me quejo me super mega encanta este programa una vez que tú ya calificaste para el producto y estás dudosa de donde encontrarlo tú puedes venir aquí donde están tus productos y hacerle clic a donde dice find it le trae esta página donde tú vas a poner tu código postal y ya ellos te van a dar una lista de lugares donde tú puedes ir a comprarlos ahora yo les puedo decir que los productos que yo he recibido normalmente los encuentro en la Target, Whole Foods o Walmart bueno una vez que tú ya hayas recibido hayas probado el producto si ellos te mandaron un correo electrónico para recordarte pues vienes y entras aquí entonces aquí en vez de ver este botocito que dice find it vas a ver va a decir write review entonces le vas a hacer clic ahí y ellos te van a hacer unas cuantas preguntas del producto que fue lo que te gustó y pues eso es todo son preguntas súper fáciles de contestar y pues ya eso es todo como te digo si no haces este proceso de dar tu opinión ellos no te van a ofrecer más productos entonces entre tú más de esta opinión ellos te van a ofrecer más y más entonces eso es lo beneficioso de este programa ahora déjame te enseñar cuál es el proceso para que tú obtengas tu cupón gratis para el producto entonces pues es súper fácil les voy a enseñar aquí cómo son las preguntas que ellos te hacen y si yo quisiera probar esta por ejemplo le haces clic al producto y te trae aquí y le vas a hacer clic a donde dice apply to try ya una vez haciéndole clic te trae aquí a donde están las preguntas aquí me preguntan cada cuánto es que yo compro crackers no esta marca sino en general crackers entonces yo voy a poner que algunas veces al mes aquí me preguntan qué tipo de comidas normalmente yo compro así como snacks como comiditas entre comidas que uno come yo compro chips crackers nuts cookies popcorn todo esto yo lo compro este galletas crackers papitas palomitas aquí me preguntan que normalmente que cuáles de estas marcas normalmente yo compro entonces yo he comprado la ritz la good things back to nature simple mails también esta entonces aquí tú vas a poner todas las marcas que tú has comprado no que consumas al diario o normalmente sino que hayas comprado en algún momento aquí te dicen te preguntan que qué es lo que más te atrae de este producto que está aquí yo puedo decir que lo que me atrae es que no tiene mucha azúcar también puedo decir que es GMO free entonces aquí tú contestas lo que tú quieras ok vamos aquí cuál es mi experiencia con esta marca ojo aquí cuando vean ustedes esta pregunta cuál es tu experiencia con la marca que está siendo ofrecida siempre 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 contesten esto tried at least one of their products que significa que he probado alguno de sus productos no vayan a contestar que nunca han oído de este producto o que nunca han probado algo siempre siempre contesten esto porque hay más posibilidad que si nos ofrezcan el cupón gratis para el producto gratis si tú calificas para este cupón automáticamente entonces le clic sumir te van a decir si calificaste o si no calificaste como ves me trae esta página y aquí me está diciendo que confirme mi dirección y pues esto no significa que yo califique deslizo hacia abajo le haces clic aquí que tú de acuerdo que una vez que tú recibas tu cupón vas a comprar y vas a dar tu opinión sobre el producto le haces clic en send my voucher ellos te traen aquí y te dicen que el cupón para unas galletas para unas crackers gratis lo vas a recibir late April que viene siendo como a finales de abril y así de fácil es esto de obtener productos gratis como ves yo califique para esto que es un granola de la marca Decadent que lo voy a recibir también a finales de abril este que es como un aderezo de la marca Fermented Dressings lo voy a recibir como a mediados de mayo este otro que califique que es yogur de almendra que califique y lo voy a recibir como a principios de mayo regresamos a donde dice Try Products y si hay más productos que tú estés interesado tú puedes llenar cuantos tú quieras normalmente voy a ser honesta con ustedes yo aplico a todos algunos si califico y algunos no pero pues no pierdo nada en contestar las preguntas y ver si califico y bueno pues con esto llego al final del video espero y ustedes aprovechen este programa en el primer comentario les dejo el enlace es completamente gratis suscribirse y como ven pueden obtener productos totalmente gratis y pues uno no se le puede decir no a lo gratis y en especial que es comida buena saludable orgánica y algo cara entonces recuerden también que si hay reembolsos en otras aplicaciones cuando van a comprar este producto pues ahí va a ser gratis y con ganancia cualquier pregunta que tengan sobre este programa sobre cualquier cosa déjenmela abajo en los comentarios y bueno pues con esto me despido que estén bien gracias 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 Gracias.